¡Nasú Sadolú! ¿Qué diablos haces aquí? Vengo a advertirte. Desde este momento le quitarás las manos de encima a Reyyan. Que no se te ocurra hacerle daño. Ni tampoco intentarás de ningún modo crear en ella falsas esperanzas. No convertirás en un infierno para ella. Esta casa que considera su hogar. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres morir o qué pretendes? ¿Cómo te atreves a plantarte delante de mí? ¿Cómo puedes darme órdenes estando en mi propia casa? Escucha, Nasú. Sé muy bien cuál era tu plan para la noche de la jena. Se suponía que ese hombre se llevaría a Reyyan. Y la mataría, ¿no es cierto? ¿Qué salió mal? ¿Te salió mal el plan? ¿Te estropee el plan, Nasú Sadolú? Vas a parar ya. Dejarás en paz a Reyyan de una vez. A partir de ahora, no le volverás a tocar ni un solo pelo en tu casa. ¿Qué estás diciendo? ¡Márchate de aquí! ¡Antes de que pierda el control! ¡Fuera! Está bien, Nasú. Pero sé perfectamente cuánto quiere Hazar a su hija. Se lo vi en los ojos. Si no haces lo que te digo, te echaré a los perros delante de Hazar. Y acabaré contándole tu plan para matar a Reyyan. Y saborearás la agonía de tu hijo antes de que se acabe muriendo. No volverás a tocar a Reyyan nunca más en tu vida. Te puedo jurar que no perderé jamás de vista a Reyyan. Que no se te olvide. ¿Qué haces? ¿Acaso me estás amenazando? Podría matarte aquí mismo. Adelante. Dispárame. Pero eso significa que no saldrás vivo de este lugar. Que no se te olvide. Que vigilo cada paso que das. Que puedo llegar a saber cada vez que respiras. Deja, Reyyan. No volverás a tocarla. Y dile al perro de Hazar que no dejaré de perseguirlo. Debería vivir atento y con miedo. Te juro que acabará pagando por lo que hizo. No voy a consentir que haga daño a alguna de nuestras mujeres. Noventa. No voy a entrar a ver. No voy a vivir atento y con miedo.